¡Suscríbete! 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 Pues subir básicamente al nivel monstruo Que es como he subido yo, ¿vale? Que luego lo he vuelto atrás y ya no baja Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a poner las chicas ¿Vale? Monstruo no tenemos ninguna Por cierto, tenemos ya a Roddy Paper Tenemos aquí a Johnny Gargano y demás Vamos a subir las chicas, ¿vale? Aska ¡Aska! ¡Aska! Vamos a subir aquí a Naya Jax también ¿Vale? Ahí está Vamos a subir más chicas Más pibitas, gente Más pibitas Claro que sí, Samir Nandese Vamos a subir a... Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde estás? Alexa Bliss, Natalia Esta Alexa Bliss, vamos a ponerla por aquí Y vamos a poner también a Bailey Bailey, Bailey, Bailey Aquí estás, Bailey Bueno, la anterior temporada acabé segundo ¿Vale? Gané... Pues no sé cuántas monedas eran, la verdad No tengo ni idea Están aquí en recompensa Si no lo puedo ver Gané 450, creo O algo así, monedas Porque quedé segundo en bronce He subido a plata Ahora, como podéis ver Y conseguí la... Perdón Aquí, conseguí el número 4, 5, 6 Conseguí el primero de estos O sea, el segundo Que son 4 espacios momentum Y los dos sobres Que los vamos a abrir ¡Ahora, mis Vito! Ahora mismito, por supuesto Estamos... Tardamos un poquito en empezar Pero, hombre Visto lo visto Vamos a darle cañita, ¿no? Por aquí, vamos a ver Tenemos por aquí el correo Enviáis muchos correos Lo siento, pero no puedo leerlos Vamos a ver Tenemos aquí recompensa Vamos a abrirlo 450 monedacas Que se vienen con nosotros Y ahora los dos sobres Por aquí, un Stone Cold Un Macho Man Un WrestleMania Y un SESLATER No me sirve ninguno Para nada, ¿vale? Pero estos son los recompensas De bronce Que me han tocado a mí ¿Vale? Luego, tenemos aquí muchos correos Luego, aparte Como hemos subido a... Hemos subido a monstruo Tenemos dos opciones Lo primero Voy aquí a reclamar esto Que me han dado Moneditas, ¿vale? Por subir a monstruo Ahí está ¿Cuánto? 300 ¡Eh! No está mal Por cierto Nos han dado 1200 monedas Por todos los problemas Pidiendo disculpas, ¿vale? Por todos los errores Que... De verdad, a ver Está bien, ¿vale? Y esta dan 350 De subir a titán Bueno, no está mal De subir a... Bueno, de todos los errores Y nos han dado 1200 monedas Yo como ya tenía Pues ahora tengo 6000 Bueno, pues ahora 600 Con la tontería La cosa es también Más cositas Tenemos por aquí Eh... ¿Por qué es bestia? Y no es monstruo Mmm... Vale, como he jugado 20.000 partidas Y las conseguí Cuando estaba en bestia Por lo tanto Se me ha quedado bestia Mierda para mí Pero no pasa nada La siguiente va a ser mujer Que es la que más me interesa Así que vamos a ver Qué bestia me dan por aquí, gente ¡Ah, no! Es una monstruo ¡Ojo! Empezamos cartita monstruo Por aquí ¿Cuál será? ¡Oh! ¿Bestia? ¿No es monstruo? ¡Joder de puta! ¡Cesaro! Ahí está Bueno, bueno Bestia Cesaro La tenemos por aquí Bueno, de momento No me hace pro Y ahora sí que sí Vamos a jugar la partida Elimination Chamber Y vamos también A ver cuál es nuestra Freebie monstruo Por supuesto Vamos a darle cañita aquí Elimination Chamber Voy a jugar No creo que pueda viciarme tanto con War Porque War La verdad es que Me pilló justo cuando estaba En mi época del descanso Entre comillas No grabé mucho Estuve más tranquilito Pero sobre todo es eso ¿Vale? Jugué una barbaridad Elimination Chamber La verdad es que me parece Un modo más lento Que War War es súper rápido de jugar Y War es más lento Las animaciones son más lentas Tiene más historias Así que No sé, no sé, no sé Si llegaré tanto Pero bueno Tenemos por aquí ¿Vale? El modo es muy simple Tenemos 6 cartas 6 cartas Tienes que conseguir Destruir las otras Yo entiendo que ya lo habréis jugado Y ya lo habéis visto O lana Podemos coger la carta Que está visible O la que no Te la puedes jugar Si ves que crees que es mejor Lo que hacen es Luchar con los 3 tipos De ataques que tiene ¿Vale? Que en este caso Pues eran los 3 No sé cuero de los eran Y quien tiene más Gana ¿Vale? Y lo que hacen es Restarle De eso que he tenido Mira, en este caso Ganan a Yomi Así que lo que hacemos es Que mi carta de lana Se destruye Porque la he perdido Se acabó Fuera Lana fuera ¿Vale? Esto es un poquito Como Royal Rumble ¿No? Cuando pierde se va Pero si gana Mantiene O sea, sigue, vuelve otra vez A mi danzo Pero yo lo que hago es Bajar los puntos Según lo que me haya gastado Contra En mi caso es Pues bueno Contra Nayomi Por ejemplo Si ahora mismo con Natalia Que tengo 6700 de ataque Gano esta Que la voy a ganar ¿Vale? Mi carta continúa La suya se pierde Él tendrá en vez de 6 5 cartas Pero mi carta Si os fijáis bien abajo ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Abajo A la izquierda Ha bajado los puntos Que le ha restado a la otra Es un Royal Rumble Básicamente Pero con chicas Y es mucho más rápido Que el Royal Rumble Pero No tanto como yo creía Pero bueno 5-5 Estamos de momento Estamos aquí Asuka vamos a ganar Vamos a ganar Hombre Vamos a destruirle Hombre Vamos a partirlo en 2 Por supuesto Ahí está Alexa Briss con su ulti Se resta los puntos De Asuka que tenía Y se queda en eso ¿Vale? Tiene una carta menos Yo tengo 5 de momento Él tiene menos Para Jamos Y sacamos 5 más Venga va Vamos a ver Él tiene 4 y yo 5 Vamos a seguir Vamos a coger la otra Que esta tiene 20 Debe ser mejor Bayless Bien, bien, bien Ojo Naomi ¿Veis? Los restos que antes Me ha ganado mi Alexa O quien era No me acuerdo quien era Me ha ganado Pues eso si lo que era Bueno, pues de aquí Tenemos 6 cartas ¿Vale? Son 10 chicas Creo las que se ponen En el Shiver De esas 10 Se cogen 6 solo Así que yo como tengo La chica esa infrecuente No me acuerdo quien era Pues en este caso En el mazo de aquí No la tengo Así que tengo suerte Y pues oye No pasa nada Pero bueno Abajo de nivel un poquito Y me puede ayudar a ganar más De momento no ganamos Con Naya Dax Ojo Nada Tenemos Tamina Destruye a Naya Dax Madre mía Nos quedamos 4 o 3 cartas Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer Venga va 4 cartitas Sácame una bonita Sácame una bonita A ver A ver Vale Esta Natalia Ojo Tenemos suerte ¿Vale? Ataque No, mierda El ataque es una mierda Vamos a ver la siguiente Ay, que putada Esta la voy a perder Esta la voy a perder Me parece a mi De momento no tengo clara La estrategia Vale De momento no tengo clara La estrategia clave Para poder ganar Por ejemplo Royal Rumble Pues ya me lo sé Más o menos Pero esto como no puedo ver Las cartas Es un poquito ahí Tricky Una tricky Mira esta tiene 70.000 Está a tope Velocidad y carisma Y tenemos la otra ¿Vale? Con estas 3 2 cartas Yo creo que tendríamos Que ganar O intentar ganar A las suyas Pero no estoy seguro No estoy seguro Me quedo a muy poco Con esta 2 cartitas Y yo tengo 3 A ver En teoría tengo ventaja El problema es que Las 3 que tengo Están tocadas Así que Estoy jodido Gente Estoy jodido Bueno menos esta Alexa Bliss Que está a tope Se va a quedar En una carta Y luego vamos a tener Que jugárnosla Con nuestras 2 A que le toque O sea nos toque El tipo de ataque Que nos venga bien A nosotros ¿Vale? Vale De momento esta Alexa Está Bueno yo creo que Vamos a ganar 3 contra 1 Tenemos que ganarla Si o si Hombre si o si Pero veis lo que os digo Es un modo bastante Bastante lento Cosa que a mi Me gusta de la vez No a ver No se que deciros Pero vamos que Me gustaba más War Me parecía mucho más rápido Jugar por eso conseguí Tantos puntos ¿Vale? Llegué 25.000 puntos ¿Vale? En War Ganando siempre O casi siempre ¿Vale? Muy pocas veces perdí Vale me ha ganado con Asuka Pero no pasa nada Porque tenemos 3 cartas Para partirle un poquito El ojete ahí Directamente a Asuka Y mandarla a paseo ¿Sabéis? Aquí tenemos una Alexa Bliss De nuevo Y le vamos a partir Por 2 Ahí está Asuka No hay quien te pare Venga vamos Alexa Bliss Vamos ganamos Mola también Porque es como un Royal Rumble Ya que tarda bastante el modo Pues tenemos Más Tenemos 12 cartas De elecciones Que ahora lo vais a ver Y ahora vamos a ver gente Ojo Hemos subido al 2 Bien bien Hemos conseguido el 2 Me gusta Vamos a ver que Es la freebie Que nos va a tocar gente La freebie ¿Por qué pone bestia? Basada en las 8 categorías Más altas Bueno nos tienes que tocar Aquí la monstruo Si no nos toca la monstruo En la siguiente partida Nos va a tocar ¿Vale? A ver a ver El que da 9 Tengo que hacer el reset ¿Vale? El reset de este tablero Tiene que ser monstruo O no O no Que fail Claro como he puesto a las chicas En el momentum No se me ha puesto el monstruo ¿Vale? Porque cuando puse momentum Los tíos Fue cuando se subió a monstruo Vale a ver Un segundito A ver Una freebie por aquí ¿Será esta o no? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a poner las mejores aquí Que son los nuestros Y ahora si que estamos en monstruo Y vamos a conseguir la freebie Si señor Vámonos 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 Dime que sí Ahí está Qué grande Sasha Banks Bueno La cosa es la siguiente Me gusta este modo Seguimos con problemas En muchas cosas He perdido muchas fichas De desafío diario Las juego todos los días Pero si me proponen retos imposibles Pues no se puede Por ejemplo Consigue una carga de energía King of the Rings Si King of the Rings no funciona No puedo hacer nada Luego Más cositas Me mola porque cuando estaban Los tres días estos De cambio entre War Y Elimination Chamber Que han estado tres días Cambiándolo el juego Porque les ha costado Porque yo perdí mis puntos Luego me los recuperaron Todo el rollo La liaron bastante Vale pero Ojo le estoy pegando una paliza Pero por suerte Bueno nos lo han compensado Con 1200 monedas Que ahí no me puedo quejar Vale Me puedo quejar de todo lo demás Pero de eso no Así que ahí muy bien La cosa es En todo este transcurso Me han salido desafíos De Juega War Solo War Y yo Eres muy listo juego Cómo voy a jugar War Si está ahora mismo Calculando los esto Vale Así que he perdido Creo que unas 4 o 5 fichas Que no he podido Jugarlas Básicamente Porque era imposible Vale Porque decía Juega Es que me cate Los 3 de un día eran Juega una War Gana una Invicta War Solo War Y gana 3 War Y yo Muy listo eh Muy listo tu tío Pues es lo que hay He perdido bastantes desafíos Entre King of the Ring Que he perdido Creo que son 5 Y ahora con lo de War Con la tontería Estos 3 días de War He perdido creo que otros 5 O sea al final son 10 Que se me van Vale Y me ha tocado las narices Pero bueno no pasa nada Vamos a ver más cositas Venga vamos Vamos Alexa Bliss Por aquí fuera Estamos 3-3 A ver He empezado pegándola La paliza muy fuerte Pero ahora me parece a mi Que voy a pegar ahí A la paliza Ojo Asuka chaval Como reparte Muy buena la tía de Asuka O sea la tía En general la carta de Asuka Es muy muy buena La verdad La de Asuka Pero la de Asuka Ojito eh Cuanto la consiga Pro y tenga suerte Voy a flipar eh 4-2 gente 4-2 A ver por aquí Esta me la saco Correcto Ahí estamos Bien Una No tiene más O sea tengo que ganarla Si o si Por supuesto Vamos a ver Venga va Dame una cartita bonita Dame una cartita bonita A ver por aquí esta La otra Ay era Naya Jax Tenía que haber usado esa Bueno no pasa nada A ver vamos a empezar A debilitar a esa Miki James Por supuesto Que yo también la tengo eh Miki No 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 La tengo La tengo Resermenia Venga va Tres cartitas Tenemos dos cartas Bastante buenas Que la podemos ir bajando Por supuesto Con una Naya Jax Que la tenemos Y con esta Niki Cross Vamos a ir bajándola Esa es Asa Banks Que no se nos olvide Así que esa de momento Somos dos contra uno Verdad Tenemos que matarla Con Niki Cross Y con Opa Y con Naya Jax Si no lo conseguimos Se acabó Vale Así que vamos a ver lo que va Dependemos de Nia Nia ¿Dónde estás Nia? Vamos a ver Nia Va Venga A ver ¿Eres tú? No Pues es la siguiente No tenemos dos cartas Así que no tenemos esta historia No es tan difícil A ver Oh Que palicita Ojito Vamos Otra victoria Ojo eh Sufriendo ya hasta el último momento Pero se consigue Por supuesto gente Nos quedan dos cartitas Que ahí ganamos puntitos Por supuesto Como podéis ver Tenemos cartas restandes Tres puntos por cada carta Seis puntitos Para sacar Y vamos a ver Ahora si que si Estamos en Monstro Gente Ahí está Estamos en Oh Ahí está Tenemos aquí Muchos ahora mismo Tenemos que hacer arco iris Lo haremos por supuesto Estamos en Monstro Nuestro reto es titán Gente Somos titánicos O no somos titánicos Freebie de Monstro Será Vamos a verlo Va Undertaker Que malo Undertaker ¿Te imaginas? A ver A ver A ver Nada La reina por aquí Freebie de Monstro Dos Arriba O abajo Arriba O abajo Arriba A ver Última carta Vale Vamos a hacer una cosa Dani Ven Te cuento Estoy en Monstro Vale Me queda una carta Si Tiene que ser la Freebie Vale ¿Quién crees que es? ¿Quién crees que es? Yo quiero que sea una chica Quiero Rubi ¿Rubi? ¿Está Rubi Monstro? Si Ah si es verdad Así hice yo el vídeo Hice yo el vídeo Vale va ¿Leas tú? Vale Dale Dame suerte Por favor Dani Dame suerte Pero dale ¡Oh! Vamos Peyton Royce Eh Me vale Me vale Me vale Me vale Madre mía Que bien Que bien he tenido Me has dado suerte A partir de ahora vas a abrir Tú siempre a los Freebies Vale Madre mía Madre mía Vale mía Ahora tenemos a Peyton Royce De chica Dios mío Me van a ir muy bien La verdad Para subir de nivel A tope por supuesto Tenemos ahí a Summer Slam Pero ya se nos van a ir Para casita Por supuesto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Peyton Royce Peyton Royce Sí señor monstruo Voy a subirla a tope directamente Y a ver lo que nos sube Así que nada Gracias a todo el mundo Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós